Señores, campeonato, así está la clase 2 antes de largar la final. Un líder y dos escoltas, Alfonso Domenech, 222 puntos, no sumó en la serie larga vigésimo tercero. Comparten el segundo lugar, Pedro Bueno y Agustín Herrera, ambos a 52 puntos. Pablo Ortega está a 58, Alejandro Bucci 83, sexto coach, séptimo post, octavo Fernández, noveno Giacoponi, décimo Cordone, un décimo Micheleto, dúo décimo Juan Ortega. Bien, señores, ya nos meteremos de lleno en la vuelta previa de la clase 2. Comenzará Comandera Verde, la movida del lado derecho de su pantalla, el auto de Herrera, del lado izquierdo, el cuartetero Agustín López Doncelli, ahí está el auto 18, anduvo muy rápido el viernes. Ojo que puede ser candidato a la victoria López Doncelli, sí, contame Sergio. Desde el puesto 31, larga Miguel Ciarro, el piloto de Santa Fe, tuvieron que cambiar el motor después de la serie de ayer, van con el motor de repuesto, cargó 25 kilos de lastre por ese cambio, y Sergio Giacone aprovecha para probar un nuevo eje trasero en el gol de Miguel Ciarro. Gran imagen, el Drone Camp, que nos muestra la imagen aérea de cómo comienza a moverse la fila india, cómo comienza a moverse la fila india de la clase 2. Un buen marco de público, un mediodía maravilloso acá en Córdoba. Comienza, señores, a moverse la clase 2 del TN para la final número 10 del Turismo Nacional 2016. Así largan, de esta manera se pone en marcha. Desde la pole position, Agustín Herrera está tercero en el campeonato. A su lado, Agustín López Doncelli, busca su primera victoria. Tercero, el mendocino Jorge Vittar, ganador de otra serie. Cuarto, de Rosario, Pedro Buero. Quinto lugar para Nicolás Pojo, lugar número 6 para Gastón Grasso con el Toyota Etios. Partirá séptimo, Yamil Apud. Cajón número 8 para Ariel Micheletto y su Peugeot. Noveno, Julián Lepaile. Puesto número 10 para Nahuel Cordone. Un décimo, Pablo Ortega, puesto 12 en Altagracia para Joel Gassman. Décimo tercero, Gabriel Bede Fernández que volvió a Renault. Lugar 14 para Madis Farina, ahora con Peugeot. Décimo quinto, el último ganador, Joel Borgovelo. Lugar 16 para Matías Membiel. 17 el tanque, Mariano Morini. 18 el patagónico Federico Alonso. Lugar 19 para Matías Clavero que debuta en la clase 2 vigésimo. Retorna Lucas Mohamed, puesto 21 para Fernando Ayala. Esta es la clase 2 del TN, puesto 22 Maximiliano Vestani. 23 el puntero del campeonato, Alfonso Domenech. Lugar 24 para Sebastián Pérez. 25 larga Ignacio Procasito. Lugar número 26, le corresponde a Tomás Breso. Puesto 27 para Juan Ortega. Lugar 28, Sergio Fernández con el auto 100. 29 ella, Violeta Pernice. Trigésimo partirá Alejandro Bucci. Trigésimo primero, Miguel Siaurro. Lugar número 32 para Marcos Fernández. 33 largará Martín Aranzabe. Lugar 34 de Misiones. Juan Pablo Koch. 35 de Campana. Federico Panetta. Lugar número 36 para Iván Alberoni. 37 que atrás el galgo Emiliano Giacoponi. 38 Tomás Bergallo. Señores, así larga la clase 2 del turismo nacional. ¿Quién gana la carrera, estimado Tenaglia? La carrera para mí la gana Agustín Herrera. ¿Quién gana, estimado Croseri? Para mí la gana Jorge Vitar. Bien, ¿quién gana, Niconeus? Herrera, Ruiz. Bueno, para mí también la va a ganar Jorge Vitar. Coincido con Croseri. Pero creo que va a ser una carrera absolutamente peleada. Estamos con el Chapolin, con el pelado Herrera. Adentro del Clio, en la parte más lenta del circuito, antes de engrillarse. Feliz cumpleaños para la abuela Ana Stella. No vamos a llegar, abuela. Está saludero usted hoy, ¿no? Sí, cumple 77, fue el seguidor de las transmisiones de automovilismo en la TV Pública. Desde Miami nos llega el mensaje de Nacho Palacio, sumándose al festejo con las 800 carreras de Ernesto Tito Besone. Ha tenido mucho que ver en esas 800 carreras. Muchísimo. Y desde Colón, Buenos Aires, Ricardo Lanís, el turco. Un saludo enorme, también prendido a la pantalla de la TV Pública Argentina. Te puedo hablar de Total Lubricante. Tenaglia, resistencia, rendimiento y protección son sinónimos de Total Quartz. El lubricante elegido por el turismo nacional también protege a tu auto del desgaste diario. Próximamente en el motor de tu auto, Total Quartz. Manténé tu motor más joven por más tiempo. 15 veces corrió la clase 2 aquí en el Cavalén, la primera edición, 14 de julio del 85. Ganaba Don Ernesto Besone con un Alfa Romeo. Los últimos vencedores, 2008, Luis Balassiani con Clio. 2011, Pablo Redolfi con Forfiesta. 2012, el día de la tormenta de tierra, ganaba Elfranetovic con el Corsa. 2013, Matías Machuca con Renault Clio. El año pasado, el 4 de octubre, ganaba Yamil Apud con un Corsa. Allí mueve el auto de un lado para otro el mendocino Jorge Vittar. Más derecho viene el pelado Herrera, también el segundo López Doncelli. Allí se iba de imagen Jorjito Vittar. Va a ser, insisto, créamelo, una carrera muy peleada. Por lo menos la teoría, de acuerdo a la serie de ayer, vamos a tener batalla de la primera a la última vuelta en todos los pelotones. 38 inscriptos, retornan Lucas Mohamed y a Madí Farina. Debuta Matías Cravero, el cordobés, ausentes Alejandro Valderrey y Ayrton Martínez. Estamos en todos los rincones de la República Argentina por la TV Pública. Fecha 10 del Turismo Nacional, donde cada punto vale oro. A partir de ahora, porque queda muy poco del año. Queda muy poquito para saber qué suma cada uno. La imagen es de Gastón Grasso con el Toyota Etios. La imagen es de la fila india que se va terminando de acomodar a medida que van llegando. Nueve carreras, nueve ganadores distintos. Quieren ganar por primera vez en la categoría. Por ejemplo, Agustín López Doncelli. Por ejemplo, Jorge Vittar. Allí van acomodándose los últimos autos. Vemos el auto azul y blanco de Fernando Ayala. Por allá venía el del Tucumano Vestani. Por allí se acomoda también el líder del campeonato, Alfonso Domenech. Y allí en la curva, casi ingresando a recta principal, estarán parando los últimos autos. Esperamos la bandera verde en el fondo del pelotón, que va a dar rienda suelta a todas las ilusiones de la clase 2. En Córdoba estamos, Altagracia, con el Turismo Nacional, con buen marco de público. Se va a alargar la competencia, se detienen los últimos autos. Va a haber bandera verde en el fondo de la grilla. Allí está, bandera verde. Van a prender la luz roja del semáforo. Se larga en Altagracia. Se larga en Córdoba. Va a venir la marcha de la clase 2. Largaron, 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 largaron. Viene Herrera, bien. Viene Herrera, bien. Pico, viene Herrera. Segundo López Doncelli. Después vienen a la pare. Venían muy parejitos el auto de Jorge Vittar y de Pedro Boero. Ya están transitando la curva número 1. Adelante, adelante el Chapulín. Después viene López Doncelli. Ahí está toda la fila india tratándose de acomodar. Tratándose de ganar la succión. Pero mirá, ahí van a entrarle en la succión al auto de Herrera. Herrera tiene algo. Cuánto, 1, 1 auto y medio, 2 de ventaja sobre López Doncelli. Se tira en la curva 2 a la derecha. Dobla bien el líder. El de Olavarría está adelante. Allí van a transitar la parte del frenaje. Frena bien Herrera. Frena bien López Doncelli. Allí está frenando todo el pelotón. Absolutamente todo el pelotón. Tercero Boero. Cuarto Vittar. El quinto lugar es para Gastón Grasso. Así está alargando la clase 2 en la primera parte de la carrera. Se dice que hay que ser rápido arriba del auto y mucho más rápido abajo del auto. Y pensaron, calcularon el reglamento y eligieron la potestad que tiene quien larga desde la pole position. Elegir, largar desde la cuerda o desde afuera. Le salió muy bien la jugada a Agustín Herrera. Hasta ahora le salió bárbaro y pudo mantener la punta y acaso escaparse algo. Pero mirá cómo se le vienen en la parte trabada. Ataca el cordobé López Doncelli. Quiere descontarle la ventaja que había sacado el de Olavarría. Allí está en la parte más trabadita. Mirá qué buena imagen. Doblan hacia la izquierda. Ahora tienen que ir luego hacia la derecha. Van a transitar el sector más neto que tiene este circuito Jarca-Bren de Córdoba. Está toda la fila india. Pasan todos. Prolijita. Limpia. Sin toques por lo menos aparentes. Mirá cómo empuja. Mirá cómo empuja López Doncelli. Le va a poner mucha presión a Agustín Herrera. Exactamente. Van a cumplir la primera vuelta de carrera. Pactada 16 giros o máximo de 35 minutos. Allí va López Doncelli. Y aquí teníamos la imagen de Vitar desde el cuarto lugar. Va López Doncelli. Créemela. Se fue de cola. Movió la cola el clio de Herrera. Manejamos con Agustín que mira por el espejo. Se le viene López Doncelli. En los derechos va muy rápido el auto de Herrera. El tercero es Boero. El cuarto es Vitar. El quinto es Grasso. El sexto es Posco. El séptimo Apu y el octavo Micheleto. El noveno le paila el décimo Cordone. Y allí en el fondo aparece también el Bede Fernández. Dobla sin problemas en la curva número dos. Mirá vos. Venía uno por el pasto. Tratando de reintegrarse al pavimento, tratando de reintegrarse al pavimento. Deposita mucha tierra, deposita mucha tierra sobre el pavimento. Allí tenemos cómo se va integrando la fila india, cómo se va desgranando, cómo vamos teniendo el esqueleto de la carrera. Los dos primeros van y vienen. En ese escaparrera se acerca López Doncelli. El tercero Boero parece la locomotora de un trencito. Vintera, Vitar, Grasso, Posco y Yami Laput. Manejamos con Nico Posco a bordo del Ford Fiesta. Lleva adelante el Gastón Grasso. Como la pelea, los autos se ponen de costado, le pegan al piano, lo manejan como pueden. Recta principal a otra vez López Doncelli. Parece que es más rápido en el sector cuatro del circuito. Ahí le dice Herrera. Vení, vamos juntos. Escapémonos juntos. Y lo van logrando. Lo van logrando. Se escapa del tercero, que es Pedrito Boero del cuarto, que es Jorge Villarra. Y del quinto, que es Gastón Grasso. Otra vez en lo derecho. Ahí es donde Herrera pareciera lograr alguna ventaja. Y es la experiencia de Agustín Herrera. Inclusive hasta pudiendo alternar el primer lugar con Agustín López Doncelli. Esos quieren tratar de definir la carrera sobre el final. Allí va la pelea por el tercer lugar. Tercero Vitar, tercero Vitar, tercero Vitar. Bien, el pibe de Mendoza. Bien, el pibe de Mendoza lo superó a Boero. En la recta larga entró en la chupada. Lo pasó y ahora Boero que quiere ir por afuera. Va a perder otra posición Boero. Está perdiendo Boero. No, no pudo. Boero resiste lo que le tiraba a Grasso. Grasso estuvo a punto de pasarlo y ahí va Posco. Tratando también Posco de ganar alguna posición. Allí está Vitar, adelante. Upa. Otro despiste más. Nos tapa la tierra. Nos tapa la tierra, pero ahí quedaban. ¿Quién era? El auto de Pérez, me parece. Si es amarillo, es Pérez. Me parece que era el amarillito de Pérez. Mirá esta batalla, linda. El 24, Grasso. El 3, Posco. El 10, Yamil Apud. Estamos hablando de la batalla por el lugar número 5. Mientras tanto ingresó a Boxes con inconvenientes Alejandro Bucci. ¿Te puedo hablar de Plusmar, estimado Tenaglia? Por supuesto que sí. Ingresá y enterate de la promo familiar que Plusmar tiene para vos. Ahora viajan cuatro y pagan dos. www.plusmar.com.ar y elegí tu próximo destino. Y no era solamente Pérez, al menos un par de autos que se despistaron en ese sector, quedaron en la banquina. Lo veíamos lento a Pérez. Mientras tanto, este es el tercer pelotón de la carrera. ¿Cómo vienen dándose? Ahí está Juan Picoch, está Juan Ortega, está Marcos Fernández. Por ahí estaban todos tratando de pasarse mutuamente. Vamos a Boxes, contigo estamos Guido. Víctor de la Rosa, te interrumpo un segundo. ¿Sirve esa señal que es Agustín Herrera tirar junto para el compás del tercero? Caje la punta. Dale, dale Guido. Te preguntaba si sirve la señal que le hizo Herrera a López Donceni. ¿Sirve? Sí, o sea, la idea era correrlo las primeras vueltas. Después no sabíamos si teníamos ritmo para correrlo. Cambió la punta de la carrera. Ahí agarraron la punta. Cambió la punta de la carrera López Donceni es el primero. Salió muy bien armado a recta principal y luego lo pasó a la salida de la curva 1. Yo no sé si porque Herrera le dijo vamos juntos y van a cambiar de posición permanentemente, pero cambia la punta. Adelante el cordobés López Donceni. Digámoslo así, como hubo una serie es porque antes no se habían puesto de acuerdo. Herrera lo que quiere es escaparse y definir con el rival que sea sobre el final. López Donceni por primera vez comando una final de la clase 2. Dame los tiempos de Vitar, que es el tercero y me parece que viene acortando algo. Por lo menos en esta vuelta parece que Vitar se acerca y sí se acerca. Mirálo a Vitar. Ahí va el mendocino. Mirálo a Boero. Ahí va el rosarino del cuarto lugar. Se va comprimiendo la fila india. No pueden escaparse López Donceni y Herrera aunque ellos hubiesen querido. Y ahora sí, comienza a marcar alguna diferencia López Donceni. Y va a Vitar, va. Va a Vitar, va. Tratando de buscar la posición de Herrera. Herrera que resiste. Tiene la cuerda Herrera. Tiene la cuerda Herrera. Y a Vitar casi se le mete Boero. Intenta el mendocino. Sigue yendo por afuera. Van a ingresar en la recta principal. Mirá. Ahí está Vitar, Boero. Y Herrera tiene problemas. Herrera tiene problemas. Problemas para Herrera. Ahí estamos arriba del auto de Agustín. Se queda. Se queda literalmente tirado a un costado del camino. Agustín Herrera hasta acá llegó. Y mirá que batalla por el segundo puesto. Grasso, Vitar y Boero. Boero es el segundo. En una línea ahora tercero Grasso. Cuarto quedó Vitar. Quinto Posco y sexto Apus. Y Boero el rosarino. El rosarino segundo. Y el puntero en otro mundo. Sí, te escucho Nico. Dale Nico. Se le rompió el motor a Herrera. Bueno, se le rompió el motor al pelado Herrera. Una pena realmente para Herrera. Cuando acá tenemos la lucha por el segundo lugar. No nos dan tregua, estimado Tenaglia. No nos dan tregua a salvo el puntero que se escapó. ¿Cuánto le hizo López Donceli? Hay casi dos segundos de ventaja sobre el pelotón que lucha, que pugna por el segundo lugar. Mientras tanto, no sé cómo hizo. Pero Koch en cuatro vueltas ganó 12 lugares. Está a vigésimo segundo. Tienen el clasificador al pie de la pantalla para seguir muy de cerca lo que hace cada uno. No la puede creer Herrera. No la puede creer Herrera después de haber hecho el gasto. Y más allá de que la seña era vamos juntos. La verdad que él pierde la carrera porque el motor dijo basta. López Donceli lo pasa en una maniobra realmente absolutamente ilícita. Chau, estrategia. Todo lo que pensaba, todo lo que había planeado. Se queda sin nada. Mientras tanto, lo vemos en primer plano en la cora del auto de Vitar. Sí, señor, Vitar porque le viene poniendo mucha presión Nico Posco. La carrera está caliente. Se escapa López Donceli, segundo Boero, tercero Grasso. Pero mirá lo que es esto. Tremendo. El cuarto Vitar, el quinto Posco. El sexto dobla por ahí apretadito el 10 de Yamilapud. Y luego viene apareciendo el 8 de Ariel Micheletto. Mirá, manejamos el fiesta de Nico Posco. Ponete bien el cinturón de seguridad. Aceleramos con el dale. Y ahí lo tenemos. A Posco que está peleando con Vitar. Vitar que busca su mejor resultado en la clase 2 del turismo nacional. Bien, ahí están pasando por el lugar del banco hipotecario. El pelotón pasa por el sector de los carteles del banco hipotecario. El banco que acompaña al automovilivo. Se pegó. El tanque Morini. Se pegó el tanque Morini. Esto es auto de seguridad. Ufa, y Juan Ortega se llevó una goma por delante. Y hay una goma loca que viene en el pavimento. Por suerte, ya no es peligro para nadie. Pero esto es carrera neutralizada, seguramente. Y para todo el mundo tendrán que enfriar ánimos y tendrán que enfriar autos. Se pegó el tanque Morini. Está contra la pared. El piloto está bien. Sale el auto de seguridad. Y nosotros vamos a boxe, Nico. ¿Qué pasó, Agustín Herrera? Problema de motor. Sí, se puso en tres cilindros. Una lástima porque veníamos como en ritmo, aguantando la carrera. Y bueno, se ve que los campeonatos para nosotros se nos hace difícil pelearlo. Habíamos arrancado muy bien para poder pelearlo. Era una chance clara de descontar puntos. Y bueno, lamentablemente, medio mecánico nos deja sin posibilidades de poder pelear por el 1. ¿De bajar el campeonato? Sí, sí, sí. Porque ya quedan solamente dos fechas. Y bueno, era la chance clara de poder descontar. Bueno, vamos a quedar a 50 puntos, 60 lejos en dos carreras. Pero bueno, obviamente que una lástima. Se hizo todo lo que se pudo, pero bueno, quedamos mal parados. Agustín Herrera. Bien, hablando de campeonato estimado Tenaria, ¿cómo está Domenech? Está ubicado 16, suma puntos, ¿cuántos? ¿Y cómo estamos respecto del campeonato? Domenech está sumando 5 unidades. Mientras que Pedro Boero, que es el escolta ahora en la pista, está sumando 33. En el campeonato Domenech, 2'27", se le acerca Boero. Boero queda a 24 puntos del líder. Ortega, tercero, Herrera, cuarto y no puede sumar. Quinto, Posco y sexto, Bucci, que tampoco está sumando. Y recordamos que quedan dos carreras después del cabalet. Nos vamos el 20 de noviembre a Posadas. Y estamos por allí, el cierre, en los primeros días de diciembre, en Viedma. Los lugares donde va a definirse el campeonato argentino de turismo nacional. Estamos contigo de nuevo en Boxes. Nico, dale. Bueno, Edu, porque ya lo hablábamos ayer, este fin de semana. Tito Besone, compañero nuestro de las transmisiones de turismo carretera, cumple 800 carreras, toda la familia. Bueno, Tito, llegó el gran momento. Sí, la verdad es un placer estar en estas 800 carreras, acá de local, en Altagracia. Con la familia, los amigos, la gente. Y la verdad que quiero dedicar también a mis mecánicos, preparadores, al público, a los sponsors, a la familia. A Hugo, en este caso, que hizo que yo volviera a correr. Y estoy con 800 carreras haciendo lo que amo, ¿no? Que es hacer automovilismo. Acá está la torta, que le prepararon el equipo. ¿Usted, Besone, va a comer torta antes de salir a correr? No. Sí, ¿por qué no? Sí, no, muy bien. Hace bien el dulce, ¿qué no? Ahí va, compañero, ¿eh? Ahí está. Felicitaciones de todo el equipo, Tito. Ahí está. Y el canto, ¿no? Esa es la famosa vela que no se apaga. Es una bengala más que una vela. Ahí está. Bueno, es una bengala, sí. Es una bengala. Que no apague la bengala. Ahí estamos. Ahí está. Bueno. Felicitaciones, Tito, de parte del equipo. Gracias a ustedes, compañero, por cómo me han hecho sentir tanta, tanta. Y a la gente, en especial acá, la de Córdoba, que hoy fue un homenaje muy lindo. Que disfruten de la carrera. Ernesto Tito Bessone. Bien, 800 carreras de uno de los ídolos que ha tenido el automóvil de la Argentina. Cuando todavía no han sacado el auto de Morini. Cuando a Morini seguramente lo van a atender por algún golpe, alguna molestia que pueda tener el tanque. Ahí tenemos la reiteración, ¿eh? Va contra la pared. Viene ya golpeando, me parece. Y ahí queda el auto del tanque Morini. Una lástima, ¿eh? La carrera entra ahora en una meseta. La carrera se puso en un freezer ahora, Sergio. Exactamente. Mientras vemos cómo trabaja el servicio médico. Hay cinco cosas que usted tiene que saber del turismo nacional. Ahí está Morini, ahí está Morini. Perdóname que interrumpa. Ahí está. Lo sacan en la camilla dura, rígida. Está todo bien en principio. Así que esto es precautorio seguramente para atenderlo a Morini. Y despejar cualquier tipo de duda respecto de alguna lesión importante. Recién le daba la mano al asistente que le decía justamente que se quede tranquilo. Fue golpeando. Claro. Y quedó justamente el auto allí. Bajó por lo que sería la puerta del acompañante. Fue desacelerando contra la pared el auto. Sí, sí. El tema es el ángulo del primer golpe, ¿no? Claro. Ese es lo que más puede complicar el estado físico de un piloto. El ángulo del primer impacto. Bueno, ahí está en la ambulancia Mariano Morini. Los van a atender. Ustedes ven que los movimientos son absolutamente relajados, tranquilos. Tiene que ver con que evidentemente no hay nada demasiado serio, salvo algún golpe típico de un accidente con estas características. Carrera neutralizada. Aprovecho para decirte, estimado Tenaglia y a ustedes que están del otro lado de la tele, que el Turismo Nacional ya tiene su tienda oficial en Mercado Libre. En el sitio podés comprar las entradas para todas las carreras del calendario. Desde la comodidad de tu hogar, lo más importante, tenés facilidades de pago. Ingresá a Mercado Libre y en la tienda oficial del Turismo Nacional adquirí tus entradas para todas las carreras. Estaba en la puerta de boxe Juan Ortega, quería salir, tratar de salir antes de que pase el resto del pelotón, obviamente, porque si no pierde la vuelta. Bien, señores, aquí estamos con estas imágenes de autos en boxes, la fila india neutralizada, el auto de Morini todavía contra la pared sin ser remolcado. Es un buen momento para ir con Caro Dinesio. Te escuchamos, Caro. Gracias, chicos. Les recordamos las redes sociales del Turismo Nacional para que puedan comunicarse con nosotros. Nuestro Instagram es Prensa ATN, nuestro Twitter también es Prensa ATN, el Facebook es Turismo Nacional y pueden ingresar también a la página www.apat.org.ar. A ustedes. Bien, gracias, Caro. Mientras tanto, pasando por recta principal en el sector de Total Lubricantes, todo el pelotón con los punteros. Pasando en este momento, Total Lubricantes es el lubricante oficial del turismo nacional y ahí está toda la fila india. Para el 2017, algunos cambios que ya se están confirmando, por ejemplo, será obligatorio ganar al menos una carrera para poder aspirar al campeonato. Cuando retira el auto de Morini que perdió la delantera y la trasera izquierda en el impacto contra el muro. Se va a reformular el tema del elastre, ya no será como este año, o sea, se va a volver a lo del año pasado y de las últimas décadas. O sea, se va a cargar y descargar quilos en virtud del resultado. Y el tope ya no sería de 110, por ejemplo, para la clase 3 como el año pasado, sino un tope menor. Se va a cambiar también la escala de puntos, algo que se había reformulado para esta temporada y se va a volver quizás a lo que se tenía el año pasado. Primera fecha del año que viene, la chance de que sea el 12 de febrero en La Plata. Bien, volvemos a boxes con Guido Crosseri. Contanos, Guido. ¿Aburrido, Silva? Y este momento se hace, viste, un poquito largo. Sobre todo almorzamos recién hace un rato y agarra un poquito la modorra de después del almuerzo. Pero ya cargando la fila para lo que va a ser la final. Bueno, tuviste para entretenerte en la serie. Fue quizás la más luchada de todas. Sí, sobre todo mirando. Me divertí mucho. Una maniobra ahí un poco sobre el filo. Pero bueno, se pudo avanzar. El C4 Lounge en esta carrera realmente estamos mejor que casi todo el año, te digo. Me sentí muy cómodo. Las diferencias con respecto a la punta y lógica con Matías. Así que bien. Creo que pegamos un saltito de calidad para esta carrera. De ayer a hoy también el auto evolucionó. Así que creo que nos podemos llevar a conclusiones importantes con todo el equipo Citroën Total. Así que bueno, agradecido obviamente a todos por el esfuerzo. Esperemos hacer una buena final y poder sumar algunos puntos. Cuartito y la última. ¿Qué porcentaje de continuidad tenés dentro de la categoría y en Citroën para el año que viene? Yo me siento muy cómodo con todo el equipo Citroën, con la gente de Total Argentina y con todo el grupo de sponsors con el equipo. La prioridad obviamente la tienen ellos. Yo simplemente por ahí lo que resolví es por tiempos escuchar algunas otras propuestas, algunas otras posibilidades. En función de después no quedarme sin trabajo para el año que viene. Pero mi idea es continuar como estoy porque realmente creo que es un gran equipo. Silva. Bien, aquí está el turismo nacional. La clase 2 a punto de relanzar la carrera luego del golpazo de Morini. López, Donceli, Boero. El 18 López, Donceli, el 11 Boero. Comienza a acelerar. Comienza a acelerar el cordobés. Se relanza la carrera. ¿Y cuántas vueltas tenemos, Sergio? Y tenemos 8 en el momento en que flamé la bandera verde. 8 vueltas de 16. Mitad de carrera estamos. Recta principal. Todo el mundo la transita. Los 3 primeros muy apretaditos. Muy juntos los 3 primeros. Después viene el otro pelotón. Un poco más disperso. Pero mirá, ahí se tiran en la 1 el líder López, Donceli. Boero muy cerquita. Muy cerquita. Grasso con el Toyota. Preparado por Castellano. El cuarto quedó más lejos que es Nico Posco. El quinto es el auto correspondiente a Jorge Vittar que trata de entrar en la succión. A Vittar se le venía también el auto de Micheleto. Ahí estaba también Yamila Pud y la punta. Mirá la punta. Mirá la punta Boero que quiere entrar en la chupada pero no puede. Y acá está el otro pelotón al que te dije. Ahí va Vittar y acá va la punta de vuelta López, Donceli. Ahí va también el auto de Boero frenando. Los 3 primeros se escaparon muchísimo del resto en el relanzamiento. Posco no tuvo un buen relanzamiento y perdió la posición. Ahí está Vittar ya por delante de Posco. Y a Posco lo aprieta y el chaqueño a Pud. Prácticamente se van tocando, se van rozando, se van raspando los autos cuando están girando con curvas a la izquierda. Volvemos a boxe. Nico, contanos. Sí, con Juan Ortega. Qué mala suerte, Juan. Sí, la verdad que sí. Veníamos en una carrera muy complicada peleando metro a metro. Y bueno, se salieron las ruedas de Morini y no las pude esquivar justo en el curvón. Veníamos muy rápido y pegó una rueda delantera derecha. Creo que la pinchó, desaleñó el auto y no pude seguir. Juan Ortega. Bien, ahí estaba el tucumano, uno de los Ortega. El otro es Pablo, que sigue en carrera en el puesto 11. Este es el trío de punta. El 18, López Doncelli. El 11, Boero. El 24, Grasos. Se escaparon del cuarto. Mirá, acá está el cuarto, Vittar. El quinto, Posco. El sexto, Apus. Séptimo, Micheleto. El octavo, Lepail. El noveno, Cordone. El décimo, Amadís Farina. Linda imagen desde arriba de todo. Para que vos sigas esa viborita que prácticamente asemeja el dibujo de la fila india. Nueva vuelta van a cumplir y otra vez a la par. Vittar y Posco tratando... Ah, no. Estaba Yamila Pud con Nico Posco tratando de pelear por el lugar número 6 de la carrera. Ataca Posco. Vamos con Nico en la fiesta. Muy parejo los autos. Y mirá la lucha por el segundo lugar. Grasos en la chupada del auto de Boero. No puede. No puede. Ni siquiera lo intentó. Se escapó también Vittar. Del cuarto lugar se escapó del quinto, que es Yamila Pud en la pelea franca que veamos con Nico Posco. Así está la carrera hasta el momento. Si es por equipo, lo que le conviene a Pud es acercarse a Vittar. Los dos son de la escuadra de Juanchi y Bertosi para tirar juntos. Pero Vittar, girando solo, fue netamente más rápido de los que vienen peleando por el quinto lugar. Bueno, atento porque el auto 44, el del mendocino, Vittar, es uno de los más veloces y puede acercarse al trío de punta. Volvemos a Vox, Nico. Gabriel Fernández, la vuelta al Clio no fue como te esperabas. No, la verdad que venimos bien. Habíamos remontado el fin de semana. Una muy buena serie ayer. Y hoy largue 13. Habíamos hecho una buena larga. Ya estaba creo que 11. Superó varios autos. Y bueno, después piloto que realmente no tiene nada que hacer acá. Quieren ganar la carrera en la primera vuelta. Y pasa siempre lo mismo. A ver que esto cansa. Y de haber entrado me ha ido porque realmente no piensan en arreglar el auto. No te ocurra 200 kilómetros por hora que te peguen de la teta y te tiran a la mierda así. Como si nada en la segunda vuelta. No tiene ningún sentido así. Bueno, pero todo en media, nada más. Gabriel Fernández. Bueno, caliente Fernández Tenaglia, ¿eh? Cómo estaba el bebé, ¿eh? En la retaguardia avanza coche. Está vigésimo y avanza Marcos Fernández. Largó 32. Está en el puesto número 21 de la General. Señores, recta principal para una nueva vuelta. Están cumpliendo los tres, los cuatro primeros. Acerca Vittar, insisto. Se acerca Vittar, es casi, casi el más rápido de todos los que están en los primeros lugares. Jorge Vittar, ¿sertió? Claro, y recién Domenich lo supera Cravero. Domenich, el puntero del campeonato, décimo quinto. Negocio para Boero. Con este segundo lugar se acercan mucho al líder del campeonato. El abrazo a toda la gente de Río Uruguay Seguros. Sponsor oficial del turismo nacional. Una empresa con calidad certificada. Tiran de a dos y no lo pueden alcanzar al puntero. Boero y Grasso en succión no logran acercarse a López Doncelli. No, no pueden todavía. López Doncelli que está tratando de buscar su primera victoria. Sólido, firme. López Doncelli transitando la parte más lenta cuando ahora el que pierde es Posco. El auto tres pierde con el 65 de Julián Lepaile. Y ahí está toda la fila india, todo el pelotón y el esqueleto de la carrera que tenemos bien claro, Sergio. Como si tuviese algún inconveniente con los frenos. Cuando Vergallo tiene inconveniente y se retrasa. Te decía lo de Posco porque sistemáticamente pierde lugares y ni esa frenada que es la más exigente del trazado. Esperemos si están esperando para definir en las últimas vueltas o está todo el mundo tirando lo que tiene que tirar. A mí me da la sensación que están al 100% desde el arranque. Koch lo superó a Bestani, queda decimo noveno detrás de Ignacio Procasito. Ahí está toda la fila india y aquí están los punteros transitando la parte más chiquitita, más lenta del circuito. Con curva a la derecha, López Doncelli allí transitaba. Y aquí esto es lo que decía el Bede Fernández. A ver, claro, el Bede lo tiran al diablo y después el hombre tiene el problema para continuar en la competencia. Aparentemente el toque habría sido producido por Amadis Farina. Aparentemente ese era el conflicto y ese era el enojo del Bede Fernández. Van a entrar otra vez en la recta principal. 11 de 16. López Doncelli líder. La ventaja, 8 décimas. Sobre Boero, 1 segundo 2 a Grasso, 3 segundos y medio a Vitar. Estimado Tenaya, ¿qué amortiguadores tiene usted en su auto? Cuénteme. Los mejores. Los mejores tiene Sadar entonces. 60 años de trayectoria, lo avalan. Confía en amortiguadores Sadar. Garantía de confianza, confort y durabilidad. Y se acercó a PUD, a Vitar. Cuarto y quinto son del mismo equipo. En una misma trayectoria lo veíamos a Boero y Grasso. El Clio y el Etio, segundo y tercero. Allí van transitando. Uy, se le pone de costado a Pedrito Boero. Casi perdió el auto. ¿Cómo se le puso de costado a Boero? A ver si aprovecha Grasso. Estaba ya el tercero a punto de superarlo, pero todavía no ha podido. Ahí va la línea. Ahí va prácticamente en una línea, no puede. Tiene que guardarse detrás de Boero, pero esto te da la pauta clara que no están regalando nada. Están al 100% con todo y en todos los lugares, Sergio. Jugadísimo. A mí me llama poderosamente la atención cómo sortean el salto y doblan haciendo malabares en la curva número uno. Esa es la cámara en la primera curva del trazado, donde los pilotos hacen lo imposible para mantener la línea de marcha. Cuatro vueltas para que termine la carrera. Y dejan hablarte de Plusmar, transporte oficial. Plusmar nos acerca a todos los circuitos del país, brindando seguridad, confort y servicio de excelencia. Momento para boxes, Nico. Daniela Pabletti, siempre el turismo nacional, de la mano con la solidaridad. En este caso me vas a hablar de la donación de órganos, Dani. Sí, en realidad más bien, más que la donación de órganos, que tratamos de ayudar con la concientización. No sé si se acuerdan de Bautista Caballero. ¿Cómo está Bautista? Bien, sigue esperando el corazón. Bueno, obviamente, como digo, ayudar a la concientización. Más que nada, ayudar a los papás de Bautista. Vamos a estar subiendo los datos a la página esta semana. Porque obviamente están sin trabajo, porque tienen que estar con Pauti acá en Buenos Aires. Así que básicamente lo que le pedimos es una mano. Se pueden depositar en la cuenta como para que ellos tengan para vivir acá en Buenos Aires. ¿Así lo ayudamos a Bautista? Exactamente así. Y obviamente, repito, porque es cuestión de repetirlo. Vamos a ir a un cate que, bueno, todos podemos ser donantes. Gracias, Dani. Gracias a vos, Nico. Daniela Pabletti. Cuatro vueltas para el final. La pelea es entre Yamil Apud, el auto 10 y el 65 de Lepaile. Y atrás viene el 3 de Posco. Ahí está la pelea que está andando ahora por el quinto puesto de la carrera. Mirá, Posco va por afuera. Lepaile para el medio. Apud frena por la parte interna. Posco que va por afuera. A ver si le gana a Lepaile. Se van a raspar. Se rasparon una. Casi dos veces se raspan. Resiste el piloto del Chaco. También está atacando el de Marcos Paz, Lepaile. Y Posco, Posco logra superarlo y recupera una posición. Exactamente. Un buen trabajo en la zona complicada. Mientras tanto, el ritmo de la carrera está un segundo por sobre el récord que le queda a Agustín Herrera. Cuando estaba en pista, Herrera era el más rápido. Clavó el récord. Ahora se está girando el minuto 45 para la vuelta. Manejamos con Posco el Fiesta. Lepaile casi se enrosca recién. Vamos con Posco. Ahora el de adelante es Yamil Apud. Y ahí lo tenemos entonces. Entonces, Apud, quinto, Lepaile, sexto, Posco, séptimo. Y atrás el resto del pelotón. Había una maniobra que se estaba investigando también. Que involucraba a Posco y a Micheleto en giros anteriores. Está siendo investigada por el comisariato deportivo. Allí vemos la pelea también en el pelotón con Amadi Farina, con Ariel Micheleto, con Pablo Ortega. Allí está Farina. Estamos hablando del puesto número 9. 9 el puesto que estamos dando recién. Y ahora otra vez con Posco adelante de Julián Lepaile. Le gana López Doncelli. El ritmo de López Doncelli comienza a desequilibrarlo a favore. La carrera comienza a quedar para el piloto de Córdoba, estimado Tenaglia. Es bárbaro ver esta cámara. Fijate cómo necesita todo el ancho de la pista. Esto es típico de Posco en esta carrera. Todo el ancho de la pista, mientras tanto, adelante. Fijate cómo busca la trayectoria externa, Nico Posco. Ya va Posco por afuera. Apud resiste. Es una linda pelea por el quinto lugar. Posco parece que resurge de la ceniza con el rendimiento del auto. Posco por afuera. Está ganando la posición. Apud no cede ni ceja. Y ahí está el chaqueño por adentro. Posco por afuera. Le baila la expectativa. Son quinto, sexto y séptimo, respectivamente, de la carrera. No se da por vencido Posco. Y va Posco. Y va Posco. Y se rasparon una vez. Y se trepó al piano Posco. Y se vuelven a raspar. Y se fue Posco. Se fue Posco. Lo enganchó. Se enganchó con el auto de Yamil Apud. Se fue Posco. Ahí se reintegra la carrera. Uy, Joel Gassman. Afuera Gassman. Ojo, eh. Ojo, querido Tenaglia. A ver si esto es auto de seguridad de nuevo. Lo interesante es cómo López Doncelli mantiene un ritmo veloz. Le saca un segundo y medio a Boero. Boero y Grasso toda la carrera así. Boero no perdió el lugar pese a casi desparramarse en la curva 2 del trazado. El único tranquilo es Vitar en el cuarto lugar. Allí están transitando la zona Rus que tiene esta carrera en la zona de Río Uruguay Seguros. Ingresás vos también www.zonarus.com.ar Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. Y no puede avanzar como quisiera Domenech. Aunque claro, ante el abandono de Gassman, Domenech, nuevo decimocuarto de la competencia. Bueno, ahí está el auto de seguridad. Neutraliza la carrera. A nada del final. A nada del final el despiste de Gassman. Hace que entre la camioneta para sacarlo. La carrera se neutraliza. Y vamos a tener un final de bandera verde. La va a buscar López Doncelli. La va a buscar Boero. La querrá por primera vez para el Toyota Etios, Gastón Grasso. ¿Qué te puedo decir? Que estamos para un final del infarto de bandera verde en esta clase 2 del turismo nacional que en Altagracia está concluyendo. Fue la peor noticia para López Doncelli. Esta neutralización que tiene la competencia. Mientras tanto, para destacar el debut de Cravero, auto número 74, está décimo quinto en la fila india. El piloto cordobés en el campeonato Domenech 229, Boero 203, Ortega 174, luego Herrera que ya abandonó, Posco que está batallando, está quinto, Ibuchi que también se ingresó a boxes, está en el sexto lugar en la cima de la tabla de posiciones. Bien, señores, vamos a boxes con Guido Croseri. Primera información y lo más importante, que Mariano Morini se encuentra bien, lo están revisando aquí en el autódromo, después del golpazo que sufrió en el ingreso a la recta principal. Aparentemente a la hora de querer frenar, el pedal se le fue al fondo, se quedó sin freno y por eso el golpe fue tan fuerte. Bueno, ahí estaba la explicación del accidente de Mariano Morini. La ganará López Doncelli o Boero va a intentar la heroica Tenaglia. Esta es la reiteración de cómo se enganchan los autos de Posco y Yamil Apu. El que paga consecuencias más graves es Posco, que se va afuera, aunque luego puede volver a la punta. Exactamente. Y en virtud del tiempo que se demore para retirar el auto de Gassman, o vamos a tener una última vuelta de velocidad, o vamos a tener dos giros extras como máximo de carrera. El tiempo todavía da, porque quedan cinco minutos para completar el máximo de 35 que estaba pactada la competencia. Bueno, seguramente tenemos para una vuelta más. Y desde aquí saludamos a toda la gente de Total Lubricante. Total es el lubricante oficial del turismo nacional. Y ya pasó dos veces este año y será la tercera. Y no se toma el tiempo máximo cuando hay giros extras. Estamos ingresando en lo que sería la última vuelta original. Pero claro, como está neutralizada y la neutralización fue en alguna de las tres últimas vueltas de carrera, ese anexo reglamentario volverá a ser instrumentado por el comisariato deportivo. O sea, si tenemos para partir de ahora dos vueltas más una vez que pasen por recta principal. Esto es el relanzamiento que tendremos en el próximo giro, Sergio. Exactamente. Se relanza en la 16 e iremos hasta la 18. Sí, señor. Así estará la definición de esta clase 2 del TN que ha tenido distintos protagonistas. En algún momento Agustín Herrera, luego López Doncelli, que una vez que capturó la punta no la dejó nunca más. De a rato se acercó Boero, de a rato se escapó López Doncelli hasta que en las últimas vueltas afianzó ese dominio. Bueno, veremos ahora que lo que pasa si el cordobés va por su primera victoria o Boero también va por intentar su triunfo. A mí me sorprendió gratamente el ritmo, la confianza y la solidez de López Doncelli en el primer lugar. Porque una cosa es batallar y querer ser líder alguna vez y otra cosa es encontrarte en tu tierra siendo primero y teniendo que defender esa posición sin cometer ningún exceso, muy bien por ser la primera vez que comanda el pelotón. Bien, vamos a vos, Ejido. Alejandro Bucci hace tres semanas atrás, era segundo en la final de la clase 2. ¿Qué pasó que terminó tan rápido esta carrera? Bueno, buenos días. La verdad que una lástima, una falla que nos tuvo el mal traer, tanto el día de ayer como el día de hoy. Bueno, hoy se agravó y para que no se rompa nada decide parar. Alejandro Bucci. Estaba lástima Bucci, porque es cierto, venía de una gran carrera en San Jorge. Se reanuda ahora la competencia, se reanuda ahora la competencia, como dijimos, y serán dos vueltas a todo o nada, a todo o nada. Tendrá que salir Boero si quiere la carrera, a todo o nada López Doncelli, si quiere afianzar lo que hasta el momento fue su dominio. A nada vienen, a cero por hora, mirá vos, a lentamente López Doncelli para acelerar en el momento que a él se le ocurra y quizás con eso ganarle a Boero parte de la carrera, parte de lo que falta. Ya se fue el auto de seguridad, va a comenzar a acelerar el cordobés López Doncelli, va a comenzar a acelerar Boero, no lo quiere perder de vista. Pedrito Boero, aquí estamos adentro del auto de seguridad con la cámara instalada. Se va a ir el auto de seguridad en estos momentos y va a comenzar a acelerar el cordobés puntero, el cuartetero que quiere su primera victoria. Aquí va López Doncelli, comienza a acelerar, comienza a acelerar Boero y le hizo dos autos de ventaja. Créemela, que puede ser casi definitorio. Van ingresando a la recta principal, allí va, con todo, el líder de la carrera, con todo, también va Boero, con todo va Gastón Grasso cumpliendo la parte final, dos vueltas finales. Después va Lepaile, después va Yamilapuz, se quedó Vittar, se quedó mucho Vittar, muchísimo, se quedó el pibe Vittar que venía muy, pero muy adelante y ha perdido de la nada tres posiciones. Está fallando el auto de Vittar y por eso lo tuvo que esquivar Lepaile en el ingreso a la recta principal y Lepaile entonces pasa a ser el cuarto de la competencia. Allí va Bosco otra vez con Yamilapuz, la pelea de toda la carrera y aquí va en la fila india con los punteros por la mitad de la pista, López Doncelli para afuera y va a apuntarle Pedro Boero. Van a llegar al frenaje, se tirará Boero, intentará algo Boero, va por afuera Boero, va por afuera Boero, quiere la tijera, pero no, no puede. López Doncelli se ciñe bien a la cuerda para que nadie lo moleste, para que nadie lo complique en este sector final de la competencia. Van a entrar en la última vuelta, los tres autos bailan en una baldosa, vienen volando bajito tratando de definir este pleito cordobés en Altagracia acá en el Oscar Cabalén. Ya Bosco también lo pasó a Jorge Vittar que tiene inconveniente, justo que la carrera se alarga, a él se le complica la competencia. Mientras tanto, recordamos algo, el mejor resultado de López Doncelli hasta aquí en una carrera, quinto, debutó en la temporada 2013, nunca pudo subir al podio, ahora está defendiendo la primera ubicación. Mirá vos, para la primera victoria López Doncelli, lo veo tan firme, lo veo muy bien a López Doncelli, transita ahora con curva a la derecha, se va a meter en la parte final para atravesar la recta principal y meterse en la última vuelta de carrera. López Doncelli le hizo cuánto, dos, tres, tres autos de diferencia, bastante, con el segundo, Pedrito Boero que suma puntos y sigue esperanzado en el campeonato, dicho sea de paso, Domenech 14, sigue puntero. Sigue puntero del campeonato pero le descuenta mucho Boero, Grasso busca también su primer podio en la categoría, el primero de Grasso y el primero del Toyota Etio. Se meten en la última vuelta de carrera, el cuartetero cordobés, el abuelo hizo esa canción, cortate el pelo, cabezón, te acordás cantar, Atenalia, si te gusta, cortate el pelo de una vez, te acordás o no te acordás, allá va, el cuartetero cordobés, ahora sí, con mucho de ventaja respecto de Boero, la va a ganar López Doncelli, segundo Boero y tercero Grasso y cuarto Le Paili y quinto Apud y sexto Boero y el séptimo Dios dirá, ahí viene Farina, el octavo Micheletto y el noveno Vittar que todavía no se rinden más, Vittar lo pasa Micheletto, el líder dobla en la horquilla y se va a meter en la parte trabada, en el sinuoso que tiene otra vez Posco, va largo y otra vez Posco no puede superarlo a Yamil Apud, la gana López Doncelli, dame datos de este cordobés que por primera vez gana en el TN. Te hablo algo del abuelo, en el primer gameplay del Cuarteto de Oro con la Mona Jiménez un tema era póngale la cadenita, ni con una cadenita lo han alcanzado, otro tema era cuidado que te come el cuco y ahí va el cuartetero, el nieto de quien fundó el Cuarteto en Córdoba está superando a Boero, a Gaspar, a Spagna y a Fut en la búsqueda de su primer éxito en la categoría. Va a ganar López Doncelli, va a ganar con el equipo de la escuyería Río de la Plata los motores de Guerini y la atención técnica de Víctor de la Rosa empezó a gritarlo Agustín, empezó a cantarlo a ritmo de Cuarteto López Doncelli va a ganar acá en el Oscar Cavalén de Córdoba en Altagracia la última parte, pibe. Comienza a acelerar, la victoria la tiene ahí en la mano, va a ganar López Doncelli, victoria para López Doncelli, va a ganar Agustín López Doncelli, allí está la bandera a cuadro, gana López Doncelli, va a ganar, va a ganar, ganó, 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 ganó López Doncelli en la clase 2 del turismo nacional y por primera vez el pibe de Córdoba se sube al podio y por primera vez va a festejar en su tierra cuartetera habiendo ganado con este Clio número 18, gran trabajo, arrancó el viernes dominando los entrenamientos, no pudo hacer la pole pero ganó su serie y hoy en forma impecable lo quebró a Herrera y de ahí en más nadie lo pudo correr. 37 carreras, devoró esta primera victoria de Agustín López Doncelli en la clase 2 del turismo nacional, Pedro Buero y el escolta haciendo negocio, quedó a 7 décimas, tercero Grasso, primer podio para él a un segundo, cuarto Le Paila, quinto Apud, sexto Posco, séptimo Farino, octavo Micheleto, noveno Pablo Ortega, décimo Nahuel Cordone, del 11 al 20 Alonso Borgovelo Vittar, quedó décimo tercero Jorge Vittar con la falla, décimo cuarto el puntero del campeonato Domenech, luego Procasito, Cravero debutando en la categoría, Pestani, Koch, Ayala y Alberoni, los 20 mejores, los 20 que suman puntos en Altagracia. Bien señores, las imágenes que nos muestran otra vez la llegada, apretada llegada de varios, mirá y estaba llegando con lo justito el mendocino Jorge Vittar, a ver si podemos escuchar a Agustín López Doncelli en la vuelta de honor para el pibe de Córdoba, el cuartetero que acaba de ganar por primera vez, a ver Agustín si nos escuchás. La verdad que se dio una final soñada, tranquila, tranquila por momentos, pero bueno, con los relazamientos se complicó un poquito. La verdad, quiero agradecerle a Guerini por los motores, a Cuería Río de la Plata por el chasis, la verdad que fue un auto contundente. Bien Agustín, ahora seguramente en Parque Cerrado podrás hablar con algún detalle más de lo que ha sido esta carrera, pero te lo dijo, un auto contundente, solamente me complicaron alguna vez los relanzamientos y no mucho más, mirá, ahí estaba el auto de Mohamed, ahí está el auto de Nahuel Cordone, que lamentablemente se quedó en la parte final y la carrera terminado, creo que hemos tenido una muy buena carrera, no sé si todo lo peleada que esperábamos, pero muy buena carrera, Sergio. Claro, digámoslo así, del segundo para atrás, porque fue muy sólido lo de López Doncelli y fue el mejor resultado también para Lepaile, el cuarto lugar de Lepaile también es su mejor resultado en la primera temporada dentro de la especialidad, primer podio para dos, para López Doncelli y para Grasso, que van a festejar planqueados por Pedro Bueno. Bien, déjenme saludar a la gente de Río Uruguay Seguros, sponsor oficial del TN, una empresa con responsabilidad social a toda la gente de Río Uruguay Seguros, nuestro abrazo, la cantidad de autos que va llegando, algunos a boxes directamente y los tres primeros al sector de coronación, donde seguramente van a festejar, estimado Tenaglia, ¿qué tiene para contarme, Tenaglia? Décimo ganador diferente de la temporada, 10 carreras, 10 ganadores distintos, vamos en la búsqueda del récord que fue en 2009 cuando hubo 11 vencedores diferentes en la clase 2 del TN. ¡Qué bárbaro! ¡Qué dato! ¡Qué dato! Ahí está Agustín López Doncelli y se va a abrazar con el papá, ahí está el viejo, lo abraza, una emoción bárbara, algunos colegas que tienen los primeros conceptos de Agustín y seguramente ahora va a ir al sector de podio donde Guido podrá hablar tanto con él como con Boero como con Grasso. Tres nuevos nombres que van comenzando a surgir en este panorama de la clase 2 del TN que ha concluido su carrera número 10. Y me quedo también con el trabajo en el Toyota, el Toyota Etios. Por momentos preguntábamos para cuándo el Devote se demoró un poco pero finalmente en pocas carreras una marca más, la séptima marca que está participando en la clase 2 y ya se ven los resultados. Bueno, así es, los motores de Castellano, un auto que de a poco va mejorando muchísimo y tengo entendido que en la próxima carrera estaría apareciendo el Etios en la clase 3 de la mano de Mariano Werner. El Corolla. Perdón, el Corolla. Este es el avión de Vital, que permanentemente tiene este avión sanitario a disposición de cualquier accidentado que pudiera haber en las carreras de turismo nacional. A Gustavo Gatti, a toda la gente de Vital, nuestro saludo también. Es cierto, yo decía el Corolla, no el Etios. Mariano Werner lo podría estar estrenando en la próxima carrera. Guido, estás con los protagonistas, contanos, dale. Han llegado los 3 del podio, arranco con Gastón Grasso, felicitaciones, primer podio y el primer podio del Toyota Etios. Bueno, muchas gracias. Agradecido a todos los auspiciantes, principalmente, a toda mi familia, a mi viejo, a mis hijos. Y bueno, no me puedo olvidar de Gaby Rodríguez, Castellano, que la verdad que de principios de año están trabajando la tercera carrera y estamos ahí, nos falta un poquitito, venían un poquitito más rápido, pero era más que nada de trabajo que nos falta y creo que podemos tener un buen auto. Gracias a Gastón, felicitaciones por este resultado. Ha llegado también Pedrito Boero. Pedro, se sumó muy bien, un podio que es realmente importante, pero lo más importante de todo, ¿cómo se descuenta? ¿Qué tal? Buenas tardes, antes que nada dejamos agradecerle a todo el equipo, al Chiqui, al Chiri, que empezamos muy mal el viernes, así que esto es gracias a ellos, esto es para ellos. A Gastón, que me ayudó mucho durante toda la carrera, felicitarlo, a Agustín Doncelli también. Así, bueno, muy importante, había que sumar un podio, estábamos lejos en el campeonato, pero bueno, descontamos bastante y seguimos en pelea. Gracias, Pedro. Cuartetero, felicitaciones por la victoria, póngale la cadenita al Clio, en este caso, ¿no? Sí, se lo merece, la verdad que bueno. Se dio una carrera apretada por los Payscars, después pude tomar una diferencia en las vueltas, no sé qué le pasó a Agustín, que perdió rendimiento, pero bueno, el auto fue contundente en el parcial 3 y 4, ahí yo era superior que el resto y nos daba para mantener el parcial 1 y 2, así que verdad contento. Y frotar los 3, los espera el podio. Bien, ahí estaban entonces, bien Guido, con la nota para los 3 pilotos que ahora van a ir al sector de podio a festejar.